¡Muy buenas a todos! Aquí Yose de Galicia. Parece que reviví algo, algo. Bueno, hoy voy a enseñaros un juego que está en... bueno, que es en... Vale, Total Shotzer. El juego relativamente no está mal. Vale, perfecto. A ver, típico juego de chapitas. ¿Cómo os explico? Antiguo de chapas. Bueno, yo soy el Real Madrid, ¿eh? Entre comillas, porque me ves allí en el medio, ¿no? Eh... no llego a entender bien cómo funcionan los pichajes. Que el... está guay. Pero para entender... ¡Joder! No. Hubo una partida que si dura 3 minutos son... 50 segundos lo tenía fuera. Uy, este tío va a intentar meter. ¡Carloza! ¡Carloza! Bueno, después os enseño los nombres que hay. ¡Vamos! ¡No! Es como el Crash Royale. Mierda. Esto va a intentar meter. Mierda. ¡No! ¡Qué fallo más sucio! ¡Guau! Además parece que no la meta yo. Se ve un poquito lagueado, pero bueno, es lo que hay. Si me podía pillar un móvil nuevo... Mierda. ¿Qué? 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 ¡Hostia! ¡Qué lagarto! Como que nada y se saltó solo. Bueno... No suele pasar nada si no metes la primera. ¿Ves? Casi... ¡Uf! Mira, ese es... este que está aquí. Es igual que este que está aquí. ¡Carloza! ¡Este es Carlosa! ¡Esta es Carlosa! ¡Buf! A ver... Hay juegos... Bastante... Decentes... ¡Ay! Deja de meterte, capullo. ¡Aaah! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido que te lo dices! Bueno, vamos a jugar a otro. ¡Vamos a jugar a otro! Si pierdo esta, os puedo grabar a otro, eh. Ah, y este tío... No será el mismo de antes, ¿no? Me parece el mismo. El jugador... Es que el problema es que como... Esto va por... ¡Tuki, tuki! ¡Mierda! Bueno, de fe... ¡Ay! ¡Qué viene! Este partido se va a quedar... ¡Uf! Bueno, la saqué de ahí. Y este tío pico que ataca con esto. Con esta que está aquí. ¡Kawashaki! ¡Ay no! Pues no va a atacar... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Wala! ¿Pero qué está pasando? Nos estamos encer... Se está intentando posicionar, ya verás. Estoy viendo que... Tío, este se quiere posicionar. Pero tiene las cartas... Los tíos por detrás. Tiene que ir para atrás. Pues no. Este es mi momento. Ahora tiene que salir el problema. Solo puede quitar al portero. El que está ahí en la portería. No sé si es el portero porque aquí directamente no lo pone. Está muy bien hecho, ¿eh? Lo tengo muy bien hecho. Si pongo esta para aquí... No da, no da. No da. Money. Esto es money. Señor money. Ya no quiere tirar. Sí, claro. Tiraste las cartas todas... Los jugadores todos para adelante. Y no llega. Me cacha y la... Ahora... Ahora tiene cerca... Ah, pues no va a tirar. Pues sí. No tira. Bueno, típico en ellos. Ah, pues tiro. Bueno, bueno. Y este... Sí. No tiene mucho ruido, ¿eh? Se le puede poner música, pero no lo adquiere. Ahí, ahí, ahí. Me gustaría tener el sonido. El botón de... Intenté actualizarlo, pero no sé si se actualizó. ¡Hala! ¡Hala, niño! Mira cómo me mató con la gente. Bueno, me he quedado ahí. Qué maldado. Ya le he ganado. Gané. Otro partido más que yo me tengo que ir a comer. ¡Qué es que te quiero ver en mi mediodía! ¡Ole! ¡Victoria! Venga, caras... Es que... Bueno, creo que ya... Va un poco como el culo. ¡Qué cambio! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acabo de subir de... No, qué? Es que esta arena no es igual. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué? Buah, casi le meto desde la otra punta. ¿Qué? Pero... Pero, ¿por qué? ¿Qué es eso? Eso no entiendo, ¿veis? Eso, eso no lo veo. Y ahora vuelve... Si alguien me puede explicar... Cuño, ese debe de tener... Menos diez. ¿Qué dices? ¿Cómo que menos diez? Estoy corriendo aquí. O sea, que ese tiro lo tocó... Y automáticamente a mí me... No entiendo. Que a mí me lo explique. Se ve... No sé qué es. Carazorla. Carlosa. Ja. Carl... Carlosa. Ahí está Carlosa. Puertares deben de ser futbolistas. Sí, sí. Carazorla. No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! Ahora va a... Bueno, no, no, no. Serio. ¡Mierda! ¡Que he metido un gol sin tocar! Madre mía, qué desastre. Desastre. ¡Tira! ¡No me puedo meter! Carlosa. Me acabas de mover a Carlosa. ¡Uy, la pongo en el centro! Esa madre mía. A ver cómo... ¿Cómo os puedo explicar yo? No sé por qué perdí, eh. Y este juego no lo entiendo. ¡Mirad! James Rodriguez. Creo que es este. Sí, mira. Lo pone debajo. Lo acabo de ver. Fuera. Vamos a poner esto aquí. Que los botones están... Gronk, Pepi, Tordel, Pekai. Son cosas muy raras. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, comentar y suscribiros. Si queréis que suba un texto, me lo decís. Es una tontería un poco... Bueno, pero... No sé. Juego de fútbol. Venga. ¡Adiós! ¡Adiós!